¡Aplausos! Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti, ya la he hecho de menos, ya la he hecho de menos. Y ya no sé dónde estarás, no sé si vienes o si vas, a mí esta espera se me hace mala, mala, mala. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca antes de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca antes de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Contigo podría volar, cogiditos de la mano, cogiditos de la mano. Contigo el miedo se me va, le gana la alegría, es algo que se mente por mi cuerpo, y no lo puedo controlar. Parece veneno, veneno de tu nueva edad, y ya no sé dónde estarás, no sé si vienes o si vas, a mí esta pera se me hace mala, 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 por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás, tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca antes de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca antes de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final.